Hola cuidadores de plantas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de jardinería. Yo soy Efraín Mendoza y pues el día de hoy, miren, realizó mantenimiento de unas plantas en un lugar y pues tenían palos de Brasil y se les murieron. Habían estado bien estas plantas, pero pues bueno, ya debido a que se les dejó de dar mantenimiento en algún momento, pues se empezaron a deteriorar y se murieron. Pues miren, los vamos a revisar. ¿Qué ha pasado? Lo que luego les iba a pasar a sus palos de Brasil que me preguntan de forma continua. Miren, es esto. Cuando se mueren los tallos, la parte de arriba, lo que tienen que hacer, aunque ya lo han visto en otro video, es empezar a ver que la corteza, si la corteza se desprende, pues es que prácticamente ha muerto. Y lo que hay que empezar a hacer es desprender toda la corteza para ver hasta dónde va el daño. Hay ocasiones que empezamos a desprender y en alguna parte todavía se encuentra viva. Miren, se empezó a morir. Si ven, miren, estoy quitando la corteza. Se desprende fácilmente. No necesito utilizar ninguna herramienta para quitarla. Se adhiere en algunas partes, pero ya le damos, rascamos un poco y miren, se sigue desprendiendo. Bueno, esto pasa ya cuando, cuando se han muerto, ya se empieza a desprender. Y lo que tenemos que hacer en este momento, pues, si aún tiene un tallo verde en la parte de arriba, si aún tiene un tallo verde, aquí lo tenemos que hacer es cortar y ponerla enraizar. Pues, miren, definitivamente estos se murieron. Están completamente, aunque las raíces, miren, puede uno tocar las raíces y se sienten como, como le diré, como si hubieran unos popotes, ¿no? Que están huecas por dentro. Y cuando están en esta, pues, como lo están viendo en este momento, es que, pues, nuestra planta ha muerto. A veces puede tener la raíz todavía viva, pero, pues, bueno, ya no hay forma en la cual, este, las raíces puedan nutrir alguna parte de nuestra planta para que continúe viviendo. O para que, si hay alguna parte de la corteza verde, para que pueda, ahí, precisamente, salir un nuevo tallo, pero, pues, miren, cuando sucede, esto lo digo a nuestras plantas, ya es que han muerto. Este es otro más, miren, otro más que, si esto sucede, le digo ya, nuestra planta no tiene nada. Lo que estoy intentando ver es si tiene alguna, algún pedazo de corteza verde todavía que pueda nutrir las raíces, pueda salirnos de ahí un, pero, miren, se desprende todo. La raíz se siente, le digo, como si fuera un popote, está hueca. Pues, estos han muerto. Hay uno más, miren, este le está saliendo un brote. Está saliendo uno aquí, uno aquí, y este ya está un poco grandecito. Pero también, miren, la parte de arriba, ya murió. Voy a empezar a desprender, igual que los anteriores. Vamos a ver hasta dónde va el daño, y qué es lo que podemos rescatar. Este todavía está un poco más adherido. Todavía no está tan húmedo como aquellos. Miren, que me está costando un poco más de trabajo quitarlos, porque está un poco más seco, no tiene, no está húmedo el día. Esta parte del tronco como estos, miren, pueden observar, este tronco sí está, está húmedo. Este, si ven, la coloración está seca, entonces se dificulta un poquito más estar retirando la corteza, pero está muerta, miren. Entonces, es lo que voy a ir desprendiendo, y voy a ver, voy a estar viendo, le digo, hasta dónde va el daño. Voy a ver si esta parte todavía está viva. Si no, pues bueno, voy a intentar rescatar ese tallo nuevo que está saliendo ahí. Ponerlo en agua, ponerlo enraizar, para posteriormente ponerlo en una maceta. Miren, aquí ya se siente más adherido. Miren, pueden ver aquí, si ven, esta parte aquí está viva. Aquí está más adherido, y miren, aquí está vivo. Le voy a rascar un poco para que vean. Bueno, le voy a desprender este otro lado, y ahorita le voy a rascar un poquito ahí. Miren, esto está vivo. Esta zona de aquí está viva. Ya no permite que le siga yo. Miren, aquí se ve lo verde. Así debe estar la corteza. Verde, ligeramente blanca más debajo, y jugosa. Si no tiene esa coloración, y está como esto, que ya está tostado y seco, pues ya nuestra planta ha muerto. Pues miren, ahí está aún todavía, podemos rescatar ese pedacito de ahí. Miren, aquí viene otro brote. Si quisiera, puedo cortar esto de aquí, para tener menos problema, y dejar solamente este. Este, como tiene mucha madera, pues luego se empieza a pudrir, porque el daño ya viene desde abajo. Miren, viene desde aquí. Esta raíz está, esta es la coloración que deben tener las raíces. Miren, naranja, o veces amarilla. Estas están, algunas están muertas. Pero estas están vivas, miren. Casi es parecida a la coloración, pero uno la toca y está firme. Todavía tienen vida. Miren, aquí todavía puede salir otro más. Aquí hay corteza verde. Aquí todavía hay corteza verde. Entonces le digo a uno lo que puedo hacer. Para lo mejor evitar que esta parte de aquí se la coman, o se me siga pudriendo por la humedad que va a entrar aquí. Miren. Cuando compramos, bueno, hay una, nuestra planta digamos que está así, joven. Va creciendo, esto va creciendo, no digamos, sale desde el suelo. Se hace gruesa como esto, o un poco más gruesa. Ya lo que pasa para poderlas vender es que se cortan, ¿no? Se cortan y al cortar, estas partes de aquí, si no se sellan bien, como la madera es suave, se empieza a pudrir. Entra la humedad y se empieza a pudrir. Se lo empiezan a comer también, este, los microorganismos que degradan materia orgánica. Y miren. Con lo que lo habían sellado, ya se le ha caído. Y entonces, esta parte de aquí es la que se empieza a pudrir. Por aquí empieza la pudrición. Las raíces, si ven, solo han salido en la parte donde estaba la corteza. Solo alrededor, en medio no sale nada, porque aquí no había nada. Cuando es una planta joven, este, si podemos encontrar raíces aquí. Pero, como esta fue de un corte del tallo, no se pudo enraizar. Digamos, si pusiéramos a enraizar esta, como es muy pequeñita, al empezar a salir raíz, pues, se va a cubrir completamente nuevamente con una corteza que la va a proteger. Y no vamos a tener este problema que están viendo aquí. Es por donde, la mayoría de las veces, nuestra planta se empieza a pudrir. Y, pues, bueno, si no cuidamos los humedales, digo, si está muy húmedo el suelo, el humed de la tierra donde lo tenemos, si no tiene buen drenaje, se empiezan a pudrir. Al estancarse el agua, empieza inmediatamente a pudrirse este tronco de Brasil. Este palo de Brasil. Yo no recuerdo que otros nombres me han dicho que le llaman. Pero, bueno, miren. Entonces, lo que voy a hacer es poner enraizar esto. Como les comentaba, solamente esta parte está viva. Esto de aquí ya murió. Lo voy a poner en una maceta. Va a quedar aquí así. Si se sigue muriendo, tengo la posibilidad de obtener una planta de aquí y otra planta de aquí. Entonces, voy a dejar todos los brotes que empiecen a nacer. En caso que se siga pudriendo o se siga dañando mi planta, lo que voy a hacer después es cortar para dejar la que esté más abajo, la que tenga más probabilidades de vivir y las que se estén afectando, pues definitivamente cortar, intentar resalvarlas o definitivamente desecharlas. En caso de que estén muy dañadas o ya no tengan un espacio para poder enraizar. Y, pues bueno, amigos, miren. Lo que vamos a hacer es cortar. Voy a cortar este pedazo de... Hasta donde se acaba la parte viva. Miren, a partir de aquí ya esto... No me sirve más para caerse en la maceta, pero lo voy a cortar. Voy a utilizar un cerrocho curvo. Esto sirve muy bien para cortar ramas gruesas o troncos secos también. Funcionan bastante bien. Y listo. Esto nada más lo voy a poner en una maceta. Y por lo pronto se lo voy a dejar. No lo voy a pintar en este momento porque... No tengo pintura y aparte está húmedo. Tengo que esperar a que se seque un poco. Entonces lo voy a poner en la maceta. Y posteriormente, dependiendo de cómo se encuentre esto, lo voy a pintar. Y pues miren, lo voy a poner en una maceta de este tamaño. Si ven, cabe muy bien la raíz. Aunque quede de este tamaño. Me voy a tirar toda esta cáscara. La voy a echar al fondo para que se descomponga. Y me aportan nutrientes después. Si la pongo al fondo, no tengo ningún problema con mi planta. Miren, aquí tengo mi tierra preparada. Yo la tengo. Tengo una mezcla de arena. Como ya les he explicado anteriormente. Tiene arena, tierra de hoja. Y aquí hay un poco de composta. Con eso voy a cubrir. La casquera que he echado al fondo. Voy a poner la planta. Y vamos a agregar tierra. Y listo, así la voy a dejar. Pues ya nada más es aplicarle un poco de agua. Le digo, tiene muy buen drenaje. Así es que no voy a tener problema porque se me siga pudriendo mi planta. Sin embargo, por todo esto que ya está seco, pues es muy común que los microorganismos que descomponen materia orgánica se lo empiecen a comer y a degradar. Entonces, pues al ir haciendo eso, pues pueden afectar mi planta. Pero como les digo, lo voy a pintar para mantenerlo. O voy a esperar a que los de abajo me salgan. Cortar un poco más abajo. Y mantener mi planta. O mantener las tres que me van saliendo. Sin ningún problema. Pero pues bueno, se será dentro de algunas semanas en lo que mi tronco seca. Y lo empiezo a pintar. Y posteriormente, una vez que empiecen a crecer y a desarrollar un poco y se recupera la raíz, voy a pintar un poquito más abajo. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Dudas, preguntas o comentarios, aquí abajito en la caja de información. Si tienen problema con su planta, no saben qué hacer, ya saben, envíenme foto a la dirección que les comparto de Facebook. Y la fotografía es importante para saber a qué se refieren y cómo puedo ayudarlos. Pues bueno amigos, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.